Cinco jóvenes estudiantes son elegidos para salvar el mundo. La película Power Rangers llega a las salas mexicanas con un mensaje de unidad. La cinta protagonizada por Dacre Montgomery, Becky G., Lou DeLin, Naomi Scott y RG Siler representa un reinicio de la saga. El mensaje de la cinta dirigida por Dean Israelite es el de la unión a pesar de las diferencias. Cada uno de nosotros toma ese mensaje en nuestras vidas personales, no nos hablan con el mismo grupo de personas o personas que nos parecen como nosotros. Todos tenemos diferentes amigos y diferentes amigos que tienen diferentes backgroundos culturales y maybe views o entendimiento, pero eso no significa que no podemos ser amigos. En este filme, todos los que están aquí, incluidos el crew, personas que vienen todos todos los días, y ponerse su sangre y sangre en este filme, creo que están totalmente comprometidos. Ellos creen en este filme, quieren hacerlo bien y creo que se comunicó a través de la audiencia. Con información de Verónica Pérez y Víctor Barbosa, Notimex.